¿Alguno? Venga, vamos. Nos vamos para allá, Senso. Venga, vale. Vámonos al canal de Valorant nosotros. Mira, hay gente en el de Fortnite. El de Rocket League también están jugando. Y ahora nosotros al Valorant. Tres, dos, uno. Voy para allá, ¿vale? Ya estamos aquí en el Discord nuestro, en el canal de Valorant nosotros. A ver, Chinchito, si se viene mi amor. También. Pero, una pregunta, José. ¿Tú fuiste el típico DJ que estaba en las casetas de las ferias? ¿O nunca llegaste a ese tipo de DJ? Porque eso hay que tener bastante aguantes. Yo sí, yo he estado en casetas de ferias. He estado en discotecas. He estado en festivales que creé el mío propio, Panzer Festival. Yo cerraba una discoteca un sábado y el domingo siguiente iniciaba el festival mío. Y el total de la discoteca asistió al festival. Cágate, ¿eh? Sí, qué guapo. Sí, sí, yo en ese aspecto me la llevaba bien. Eh, espérate. Eh... ¿Y si te digo que me he follado a casi todo? ¿Qué? ¿A cuatro? Eh, cuatro, pero a la vez o por separado. Sí, sí, admite que han sido cuatro personas. Aquí. ¿Pero cuántos años tienes a Cici ya? Pues no lo sé cuántos años tienes, pero... Eso está muy feo decirlo, nena. No, vamos, discúchame, déjala. Si ella disfruta con esas cositas, disfrute. Pero yo le aconsejo. Todo lo que uno se come, te lo come callado. Ahí. Ahí lleva rojo. Ahí, ahí. Te tengo que dar la roja. Sí, hombre, hay que comérselo callado, pero... Ya que ella lo disfrute, que es joven, pues que disfrute. ¿Qué le vas a hacer? Spike plantada. También entiendo la controversia de la chavala, que tiene un novio que la pasó eso. ¿Al agujero? ¿No qué está hablando el DJ? ¿Qué estábamos hablando? ¿El DJ? ¿Y socorristas? Eh, nada. De lo que hacía falta. Porque la Musasa tiene... Una lia era grande, no sabe qué hacer, y entonces le estamos aconsejando un poquito aquí de Despeto Gaming. Y sobre todo un super-espetero como yo. Yo también soy espetera. Bueno, también. O sea, yo también te puedo aconsejar, nena. Es verdad, verdad. Ese es el problema, que aquí yo soy espetero y ella es fetera. Imagínate cómo nos respetamos. Joder, 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 joder. Más clave. Hostia, eh, Fermín. Lo que acabas de hacer, no se hace. Me había quitado el cigarro, ¿vale? Dios, fumador, te ha salido el pájaro. Eh, peor que eso. No hay nadie. Ah, sí hay alguien. Eh, me voy a intentar. ¿Qué tal en un hit? Llega la tarde, pobre nucha En corta estará CH No, no está en corta No, está aquí, está aquí larga Eso corta Aquí hay gente también Ya mismo puedo curar, tranquilo, en 14 segundos ¿Está en la spike en A o no? Vale, vale He echado en B, he echado en C He echado en B, he echado en C Ha rotado a C Estará en medio, imagino Nada, encúbrame Impecable GG equipo Yo que te he quitado la primera kill Bueno, vamos a ver Lenita Ahí está Horva Ojalá no se haga Senso AC 30 O 30 kills, bueno pues vamos a intentarlo Senso, si quieres te ayudo A esas 30 kills Bueno, me voy a ver Me voy a ver No, muchas gracias Bueno, Lenita Eh, comenta por ahí que Shay está aquí para aconsejarte, ¿vale? Está aquí en el canal también que ella te va ahí diciendo Sí, Shay está en el canal pero está intentando meterse en el Twitch que le ha salido una actualización Voy Voy No, bro Voy, 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 voy Lo siento, chinchón, no sabía que iba a dar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me voy a verlo Es Elena Horvath La que está ahí escribiendo Es ella ¿No? Que comente qué, lo que te ha pasado así Lo que quiere que te aconsejemos Que quiere, que puede hacer, que no puede hacer Cositas así ¿No? Fíjate en la fiesta! No puedo poner todavía, yo te digo solo Yo aguanto Ahí no Cuidado bien No tiene nada, ¿eh? Te has tirado flex o más, ¿no? Medio... El dolor de patrón Tengo enemigos, señor Enemigo castigado Ay, corazón Disfruta, tú pa'lante disfruta, dice Que da un enemigo Hombre, disfruta, claro Iber, voy contigo detrás, te curo Tendrá que disfrutar Aguanta, Iber Yo te curo Pero bueno, ¿qué te pasa? Porque yo todavía no me entero Yo he entrado tarde aquí En conversación Ahí va ella Lo que le ha pasado es que salió a una fiesta de cumpleaños Ella estaba saliendo con Andresito, con Exotic Y a ella le dio la pena Y la han espectado En una fiesta muy bien, muy bien Y le ha gustado a ella como la han espectado Lo que pasa es que se siente malamente Por lo que la ha hecho a Exotic Y ella pues Le ha pedido perdón Pero se ha enfadado Y ella dice que, nada Que mañana Exotic La perdona que está desesperado Oh madre Tiene pinta de... Se acabó la tontería Se acabó la tontería Que las relaciones a distancia Son muy difíciles Eh... Cuanto tiempo lleváis No sé O sea... También te digo que... Se va, se va, se va de planta Se ha ido Se va a ver Se... Ya sabéis dónde está Buenísima entonces nada elenita yo te digo no sé cómo te podría afectar a ti andrecito senso aconsejarle algo hombre de algún aspecto tú como lo aspetaría tú como aspetaría como gestionaría tú eso pero no no se cuenta vienen no te escapa pues el mario muy poco Elena, tú no te puedes hacer caso de esta gente, que son tíos top Y te van a hablar de peta, de peta, de peta Tiene la spygonis no dentro Tiene la spygonis Dale duro, dígame usted Bomba al carajo Ah, ya la van a coger Bloqueando visión Solo queda un jugador La bomba sigue ahí Qué tóxico, soba Wow, casi buenísimas, tío La esperadinha, he querido ser la esperadinha Buen consejo, Horvath, tío Tengo ulti Si veis que pusieron algo avisando el micro Ayuda Hay 74 lits Nada, pero bueno Pero... No estamos dejando que entres fácil Solo estamos poniéndose Entro, desplegando Guau tío, no la ha matado de milagro Que buena Mierda, no lo he visto El brazo Spike colocada, queda un enemigo Del soba que había ahí A tu izquierda Para arriba, eh Está abajo Buenísima, bro Venga dale, dale habla conmigo A ver qué pasa, Lenita, hija A ver cómo ocurre esto Cómo lo lleva Bueno, Raze, nunca renuncies a tomar Espérate que yo te voy a cambiar el humor Si lo ves, dime y quito el humor Viene Se acabó la tontería Seguro Iber, Sencho que diga Venga, entraste ahora Sencho, cuidado Que no tengo curación No quedan cargas Vale, tenemos la Spice Ya está No lo hacemos ¿Dónde está la Spice? Queda un enemigo Ahí, está aquí delante Encuentro a uno de carne Arriba muro El lobby de C está Entra Para aquí Para aquí Para aquí Ahí, enemigo a la vista en C Recargando Ay, no Quería hacer nada de la Jus Quería hacer nada de la Jus Qué buena, bro Que intenten derrotarme ¿Te va a llevar a Odin o qué? Estoy lento de reflejos hoy Pues lo que voy a hacer vale Es tirar el chupo ahí Y si los ves los vas a tener a huevo todo ¿Ven contigo, no? Espérate, espérate Me han cruzado para B Uno de ellos Guau, tío Están muy tocados Ciento catorce, eh Denegando visión Ayuda Ah, que se ha dormido Pues entonces, buen rito, ¿no estarás? ¿Tú qué opinas? Cuidando a Blair Yo no veo a una persona Quítate ahí, el rito, lo visto El enemigo a la vista en C Demite Largo ¿Cómo coño lo has visto? Spike soltado en C Estaba mirando justo al lado contrario Y se ha colgado por ahí Ah, 8-8 Quedan 30 segundos Ya no queda nadie Buenísima Que buena, bro Vamos a empezar ya A la batalla una vez más No estoy cansada No estoy cansada Vosotros Si quieres pide a Berta Si llamo Pide Pide Berta, ¿no? Pide Berta, ¿no? Eh, vale Alguien tiene desgracias ¿Qué le ca? ¿Te has dicho, Senshu? Mejor No se pierde Sí Oye, por allá Nada Aquí no veo nada No quiero dar don B Se nos mete Estoy bien aguantado. Queda un enemigo. Creo que va para A, ¿eh? Sí. Se lo ha matado justo en la puerta. No quedan cargas. Spike plantada. Voy full. Se acabó la tontería. Va piqueada, va piqueada, va piqueada. Tuyo. Qué buenísima. Qué bueno esto. Nice. Hostia, este no lo pique antes. Ahí va. Mi poder no mengua. Si necesitáis ayuda, ahí estaréis. Sí. Solo tres euros. ¡Hola! Vamos. Empezamos. A cuchillo dicen, ¿no? ¿Os lo creéis? Un aspetito. Eh, 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 eh. Va muy loco. Eh, cuchillo, bro. No voy a ir a cuchillo, eh. Ellos no van a cuchillo. Les voy a push. Están aquí en medio. un Jumpscare. Comparación. Un aset. Juan, espé. знado, vacío. Colantación. Prater. 女. Encer. Top, encer. Muy tocados, Soba. Muy tocados, Esoba. 1003, 113, Soba. están en tu entorno están en el fondo ulti ulti ultima ronda pidele que se rindan no, están aguantando se están peleando de lo más grande pero vamos a ver, es normal, todas las partidas no las pueden ganar se acabó la tontería joder, ya ha hecho ruido detrás yo plantan queda un enemigo, spike plantada listo tencho lleva 14 equipos oh, se han rendido GG equipo vale buenísima eh no no no